¿Qué es la inauguración de un acueducto? Los servicios de educación, los servicios de agua potable, se convierten en un compromiso del país con su población, no de un gobierno, no, no, es del país porque los recursos que se usan para construir escuelas o que se usan para construir acueductos o delegaciones de policía o proyectos de vivienda son de las y los costarricenses, no son del gobierno, el gobierno lo que hace es asumir la responsabilidad de invertir esos recursos. Yo creo que hoy es un día histórico porque hoy tuvimos al presidente de la república en diferentes distritos. Lo tuvimos de cerca con la gente, viendo cómo trabaja, por ejemplo, el gobierno local en las obras públicas, cómo con las uñas se hace un esfuerzo para hacer un proyecto deportivo que le sirva a la comunidad de Tabarcia, por ejemplo. Este programa que nosotros propusimos es bastante integral, lo que queremos es que absolutamente todas las poblaciones de la comunidad se acerquen y que a través del boxeo puedan canalizar las tensiones diarias, el estrés. Cuando sumamos iniciativas, todos y todas, se multiplican los beneficios y por eso es importante rescatar ideas y sueños de la gente, de las comunidades, pero sumar al gobierno local, la iniciativa privada, al gobierno central, porque al final el desarrollo es una responsabilidad de todos y todas las costarricenses. Y solo sumando esfuerzos es que vamos a lograr salida de alto. Porque la educación marca la diferencia. Mis padres no pudieron estudiar primaria, no pudieron terminar primaria y para ellos fue fundamental que nosotros pudiéramos no solamente terminar primaria y secundaria, sino también ir a la universidad para generarnos mayores oportunidades. Y eso es lo que ustedes están recibiendo aquí, un espacio que les va a abrir mayores oportunidades. Porque al haber colocado esta idea, nunca mejor dicho, en el centro del RIN comunal, lo que han hecho es garantizarle a este distrito y también al Cantón en su conjunto, una nueva oportunidad para ver más allá de nosotras y nosotros mismos. Una oportunidad de mirar la trascendencia de estos gestos comunitarios que son tan importantes. Hoy estamos construyendo patria también. Gracias. 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 Gracias.